En el campo del derecho internacional cada vez es más importante lo que se llama el derecho marítimo, que tiene que ver con el derecho a los mares, el derecho a los ríos, el derecho a los lagos. Alguien decía que las venas en la economía mundial son los ríos, son los estrechos. Además Venezuela es un país que tiene más de 2.000 kilómetros con el Caribe y que hay la importancia que tiene el mar para Venezuela. Tenemos un problema con el caso de Guyana que nos da una salida al Atlántico, donde hay aspectos también propios del derecho al mar y una comunicación prácticamente por ríos por toda Sudamérica. De ahí que invitáramos hoy a Laura Ugarte, profesora de Derecho Marítimo, para comenzar del tema que tiene que ver con el derecho internacional, con la economía internacional, con la geopolítica mundial. Con el derecho internacional, ¿qué es el derecho marítimo? Bueno, como bien lo dijiste, Julio, es el derecho que va a regular el mar, específicamente la delimitación de las aguas territoriales, donde el Estado puede ejercer su soberanía de cara a otro Estado. Sí, porque hubo un tiempo en que no era necesario delimitar el mar porque todos lo utilizaban como un bien común, pero ahora con la soberanía establecida, con el tema de los grandes atuneros o los grandes países que abusan del poderío que tienen, el tema de los recursos que hay debajo del suelo, hay todo el tema de la plataforma, del subsuelo marino, etc. Precisamente por eso se crea a nivel internacional lo que es la Convención sobre el Derecho del Mar, un poco para limitar el poder que tenían estos Estados grandes. Y extender también la soberanía nacional sobre las aguas marítimas. Así es, así es, se crea, pues históricamente se crea lo que es la potestad en el mar territorial, luego una zona económica exclusiva, una plataforma continental, todo el derecho que envuelve las islas, es de ahí el caso de Isla de Aves y Venezuela un poco para... Y la importancia de Isla de Aves porque genera muchísima plataforma continental y mucho mar territorial, ¿no? Es allí, es allí la importancia y por eso es que Venezuela no suscribe la llamada Convemar, la Convención del Mar, precisamente porque al asumir ese concepto de isla que está en la Convención, pues nos hubiese quitado bastante terreno a nivel marítimo, que desde el punto de vista estratégico es muy clave. Y que incluso también influye en la parte de los monjes, porque delimitaríamos ya no de costa a costa con Colombia, sino de los monjes para nosotros y para ellos de costa a costa. Es decir, ese derecho es nuevo relativamente a la historia del derecho internacional. Sí, ciertamente, obviamente hubo una evolución, todo dependía de las grandes potencias que, de acuerdo a su potestad, abarcaban más que otros y es allí cuando se crea esta Convención, estamos hablando del siglo XX, pues ya cada Estado tenía delimitadas sus aguas y su soberanía. Además fue Caracas el centro fundamental de la discusión y aprobación del nuevo derecho del mar. Efectivamente, Caracas participó activamente en estas reuniones, en estas negociaciones, pero por cuestiones de política internacional y estratégica, indiscutiblemente tuvimos que no firmar esa decisión. Claro, cuando yo no firmo no me siento obligado, sobre todo cuando tengo problemas de territorialidad o discusión como tú planteas precisamente en el caso de los monjes o en Isla de Aves, pero al margen de eso hay principios del derecho internacional que son aceptados por todos los Estados. Exactamente, y es que el carácter internacional de esta materia se da precisamente por la creación también de una organización marítima internacional que viene adscrita a las Naciones Unidas y ahí Venezuela es parte y participa activamente en todas reuniones, tiene una representación permanente trabajando allí en todos los temas porque precisamente como es internacional, pues para todos los países aplica la misma regulación y los mismos convenios. Decíamos que no solamente es el tema del mar, sino también de los ríos y Venezuela tiene muchos ríos y los lagos, todo lo que es el espacio marítimo y el espacio fluvial, ¿no? Efectivamente, la diferencia es que Venezuela, lo que son las aguas internas y las aguas interiores que contemplan ríos y lagos, ya es soberanía plena de Venezuela, ahí no tendría ningún derecho, ni siquiera de paso inocente, que lo tiene que respetar en el mar territorial, en lo que es ríos y lagos se reserva esa potestad para ello, para el país. Además también los estrechos son muy importantes a nivel internacional, ya no es el aspecto solamente del derecho sino de la geopolítica, porque por ellos pasa por ejemplo el petróleo, caso del estrecho de Panamá, o el canal de Suez o el canal de Ormuz entre Irán y los países árabes, ¿no? Efectivamente, ese es un tema bastante interesante y es un tema que ahorita está presentando muchos problemas por el tema de la piratería, por ejemplo, porque los estrechos, si bien los estrechos estratégicos, si bien muchos forman parte del territorio, del mar territorial de un país, tiene por derecho, como espacio internacional de buques, tiene por derecho que respetar eso y dar paso a buques internacionales, aunque sean sus aguas. Es un tema muy específico, pero para ellos tienen que garantizar la seguridad también por esa vía marítima. Ahora, ¿en Venezuela dónde se estudia el derecho marítimo? En Venezuela hay varias casas de estudio, está la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en comercio exterior y derecho a la navegación, está a nivel más especializado, está la Universidad Marítima del Caribe, a nivel de posgrado en el núcleo de los Palos Grandes, tiene una especialización en comercio marítimo internacional con diferentes menciones. Ahora que hablamos de este tema, algo muy novedoso que va a ocurrir a partir del 30 de marzo, es un diplomado online que se está organizando sobre derecho marítimo, eso sí es algo realmente novedoso en el país. ¿Con qué temas especialmente? El diplomado va a estar dividido en cuatro módulos, el primer módulo va a estar dedicado a la introducción al derecho marítimo en general, el segundo módulo es hablar de esta organización que te comento, la Organización Marítima Internacional como ente regulador de las políticas marítimas aplicables a todos los países, el módulo 3 está más enfocado a lo que es el derecho de los trabajadores del mar, que es una que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también ha puesto ojo particular a ese tema por el trato especial que es el trabajo marítimo, y vamos a hablar sobre la convención de trabajo marítimo. Y el módulo 4 está dedicado específicamente a todos los contratos de utilización de la nave, específicamente hablamos de cuando él se fleta por tiempo, por viaje, el fletamiento a casco desnudo. Además hay una terminología del barco, ¿no? Hay una terminología muy específica para este tema, y mucho viene también del derecho inglés, del derecho al mirantazgo, y que se han adoptado obviamente a nivel del español, a lo mejor en derecho de propiedades, el que renta, aquí se llama fletador o el fletante, el dueño del buque. Y cada vez son más los que recurren a la estudio del derecho del mar y a las prácticas marítimas para poder hacer comercio, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Julio, el 90% del comercio se maneja por vía marítima, eso refleja la importancia que tiene para la economía mundial este medio de transporte. ¿Dónde va a ser este diplomado? ¿Tienes alguna referencia, algún email? Pues lo está organizando, el email de contacto, donde ya está toda la información disponible para el público, pueden entrar a la página www.jmpaperino.com, allí está toda la información disponible del contenido y que conforma este diplomado online. La ventaja es esa, que lo pueden hacer conectados desde su computadora con todas las comodidades. Además con especialistas que puedan trabajar los distintos temas del derecho marítimo y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y el mar, ¿no? Efectivamente, contamos con personas especialistas, en mi caso, pues mi persona abogada especializada en comercio marítimo, con un máster en Inglaterra sobre la materia. Sobre esto vamos a hablar porque creo que fue en Southampton y es uno de los centros más importantes del mundo para el derecho marítimo. Hablamos con Laura Agarte, profesor de Derecho Marítimo. Volvemos con ella después de los compromisos comerciales. Gracias. 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 Gracias.